Hay un ejemplo viviente de lo que es superación Juan Carlos Mesa Hernández, médico de profesión Creció en vecindia al muy pobre, pero su sueño cumplió Dedicación y esfuerzo desde muy niño mostraba Apenas tenía siete años, trabajaba y estudiaba Quería salir adelante, huyó de compañías malas Fue un sobresaliente alumno, su intelecto asombró Participando en concursos y en todos ellos logró Grandes reconocimientos, juntos con cuadros de horror Aunque tiene grandes logros, su origen nunca olvida Le gusta ayudar a otros con el don de salvar vidas Haciendo honor a su madre, que estudió enfermería Por eso es muy respetado y muy querido también Tiene cuatro doctorados y una gran sencillez Su esposa Edith Cabrera, una excelente mujer Su amor ha dado fruto, tres hijos su adoración Un hombre y dos mujeres, Carlos Asaf el varón Melan y Circe las reina Este admirable doctor Este admirable doctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!